El diputado federal del PAN, Eukid Castañón Herrera, se pronunció por el método de consulta a la base para elegir al candidato del PAN a la presidencia de la República en el 2018. En entrevista, el legislador federal sentenció que actualmente ya no se puede hablar de que en Acción Nacional se puedan tomar decisiones cupulares, como en años anteriores, por lo que los militantes son los responsables de elegir a quien será su candidato a la presidencia de la República. Hay que recordar que actualmente son tres los nombres que se manejan como los posibles aspirantes a esta candidatura. Una de ellas es Margarita Zavala, otro el líder nacional del PAN Ricardo Anaya y el más fuerte, el gobernador poblano Rafael Moreno Valle. Dice que la definición del candidato del PAN no puede ser nunca más una elección de cúpula, sino de los militantes. Son los que definen de manera contundente quién es el mejor candidato para que Acción Nacional pueda ganar la elección, aseguró. Ante los señalamientos del diputado federal Gustavo Madero, quien acusó al dirigente nacional del PAN Ricardo Anaya de tener literalmente secuestrada la agenda del partido por sus aspiraciones, Castañón Herrera le pidió definirse para que exista piso parejo entre todos los aspirantes. El legislador coincidió con su compañero de bancada y aclaró que el líder nacional debe dedicarse al tema del partido político y en caso de buscar una agenda distinta, entonces reconoció que sí tendrían un problema en este instituto político.